Hay muchas cosas repetitivas que podría hacerlo mucho más rápido y ser más ágil en mis cosas, ser más productiva. ¿Qué herramienta puedo utilizar? Pues hoy lo vamos a ver. Acompáñame. Hola, hola nuevamente. Bienvenidas al canal de Katia Mann en Madres Emprendedoras. El día de hoy es lunes. Vamos a hablar sobre temas de emprendimiento. Así que vamos a hablar sobre un tema de productividad. Y sí que nos ha pasado que en el día a día hacemos de pronto o escribimos cosas que podríamos consolidarla más rápido. Por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo? Escribe de ventas o tus tácticas de ventas. O estás contestando a tus clientes con ciertas preguntas que es la misma pregunta de manera repetitiva. Y cómo tú te podrías ahorrar muchísimo tiempo utilizando un código para que automáticamente se reemplace por toda esa información que es repetitiva y que podrías customizar para cada cliente. Pues esa herramienta se llama Text Expander. Text Expander es una herramienta que te ayuda muchísimo en la productividad, en bajar el tiempo y ser más productivo en tu tiempo. ¿Por qué? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hablar sobre una contestación o una pregunta que te hace reiteradamente tu cliente sobre un cierto producto. Y tú, en lugar de escribir siempre, ya sea para una, dos, cinco, diez, X personas que te están preguntando lo mismo, tú pones todo ese detalle del producto de lo cual te están preguntando, por ejemplo, detalle del producto, y después lo consolidas con un código a través de Text Expander, por ejemplo, detalle producto uno. Pones detalle del producto uno y automáticamente te va a salir toda la información que tú programaste. En realidad este programa es súper práctico, muy bueno para madres emprendedoras y en general en todo el emprendedor que quiere ser más productivo, es decir, que tu tiempo funcione más. Incluso es tan práctico que al final te muestra reportes de cuántas horas tú has ahorrado al mes, de cuántos snippets has ocupado y obviamente también podemos utilizar fechas, horas, textos de una línea, de párrafos. Podríamos ese mismo texto customizar de pronto para diferentes clientes y te va a ayudar un montón. Bueno, tiene una versión premium, yo dejo en las notas del programa el enlace es textexpander.com, es de una compañía de los Estados Unidos, no tengo nada en promocionar esta herramienta de productividad, pero que sí la recomiendo porque yo la utilizo y me ayuda muchísimo. Si tú quieres tú mismo probarla, tienen un mecanismo premium, es decir, 30 días, tú la puedes utilizar gratuitamente y ver todas las bondades y después podrías pagar, tienen una versión de pago personal y para corporativa en parte empresa. Es realmente muy buena, la recomiendo. A futuro en los cursos de cateman.com, en este membership site, se plantea lanzar un curso sobre textexpander. Así que, bueno, si te gustó hasta aquí el video, si te gustó este curso, este video, perdón, dale like, suscríbete y comparte, activa las campanitas. Recuerda, tres videos a la semana subimos sobre esta información de interés. Y por comentarte que ya vamos por el video 100 en el canal sobre estas pastillas de conocimiento. Así que vamos a regalar 5 consultorías gratuitas para negocios o marketing online a todas aquellas personas que en el formulario de cateman.com contactar lo soliciten. Así que, bueno, no me queda más que despedirme. Y nos vemos el miércoles con otro episodio en el ciclo de neuroventas que está buenísimo. Nos vemos. Tchau.